La gripe aviar continúa rondando nuestra región y marca su presencia en al menos 14 países latinoamericanos. Si bien es cierto la incidencia de esta enfermedad en personas es baja, casos como el de un hombre de 53 años en Chile y una mujer de 58 en China vuelven a generar temor en la población. Por ello es preciso tener claro que la transmisión en humanos no se da de persona a persona, sino por el contacto directo con animales infectados. Si una persona toca alguna ave infectada o incluso una superficie contaminada, como áreas dentro de un corral, luego se toca los ojos, nariz o boca, corre el riesgo de contraer el virus. Transmisión de ave a humano también se puede dar a través del aire, pues las aves al aletearlas, escarbar o sacudir su cabeza podrían estar esparciendo el virus en gotitas o polvo. Y este a su vez podría ingresar al cuerpo humano por los ojos, nariz y boca. En ese sentido es importante no manipular aves o mamíferos enfermos o muertos, mientras que los trabajadores avícolas deberán seguir con estricta rigurosidad los protocolos de seguridad como la vacunación contra la influenza estacional humana. Socialistas insisten que al igual que no existe evidencia de una transmisión interhumana de la gripe aviar, tampoco existe registro de una transmisión por el consumo de carnes o sus productos aviares como huevos. En los últimos 20 años se registraron alrededor de 870 infecciones de gripe aviar en humanos, cerca de 450 muertes. Si usted tuvo contacto con alguna ave infectada, debe acudir al médico en cuanto presente fiebre superior a 38 grados, tos, dificultades para respirar o síntomas gastrointestinales. Todos esos síntomas a tomar en cuenta y creo que aquí lo podemos ver todavía más claro. Vamos a ver precisamente en este gráfico aclarar un poco cómo se produce el tema de la transmisión de esta enfermedad. Primero, cómo es que las aves infectadas pueden esparcir este virus en el aire. Bueno, al aletear, obviamente, si se trata de aves enfermas, en sus secreciones y heces, esa es la parte más importante, a sacudir la cabeza también y, lógicamente, esto porque el virus entra a través de las mucosas, a través de la nariz, la boca y principalmente los ojos. Obviamente, hay que tener mucho cuidado. Habíamos mencionado el tema de la higiene, el tema del aseo. Esto es para las personas que trabajan en granjas donde se crían pollos porque en las secreciones y en las heces de las aves enfermas es mucho más rápida la transmisión. Hay otro gráfico respecto a cuáles son los síntomas que una persona puede presentar en caso se contagie esta enfermedad. Primero, bueno, va a presentar fiebre, tos, irritación de garganta, dolores musculares, secreción nasal, dificultad respiratoria, dolores de cabeza, malestar general, enrejocimiento de ojos. Vendrían a ser síntomas muy similares a un cuadro común de influenza, a un cuadro común de una gripe, de un resfrío común. Pero, lógicamente, si es que se trata de una persona que tiene alguna enfermedad preexistente, si tiene problemas, digamos, pulmonares, si tiene problemas de circulación, si ha tenido diabetes o tal es una persona que ha atravesado un cuadro de COVID, bueno, tendría que acudir a un centro médico y realizarse pruebas específicas para determinar si esa persona tiene gripe aviar. Más aún, si es que se trata de una persona que trabaja en una granja... Claro, de ahí se sospecharía, ¿no? Si es alguien que no tiene ningún contacto con aves, pensar que puede tener gripe aviar suena descabellado. Probablemente un médico tampoco te haga ese descarte. Sí es importante reiterar, las gripes son formas de influenza, ¿no? Al final del día, ¿no? Las influenzas son muchas y se van sumando en cada año a la vacuna nuevas variantes graves, especialmente de la enfermedad. Ya hay vacuna disponible de la cepa 2023, así que es importante aplicarla a los niños, a los adultos, entender que sí nos ayuda a mitigar esos síntomas graves que se pueden generar. Es importante, como tú bien señalas, impulsar esa cultura de vacunación, porque es también un mecanismo de prevención, que muchas veces decimos que falta, pero hay que impulsar ese mecanismo de vacunación, justamente para prevenir enfermedades de ese tipo. No necesariamente la gripe aviar, pero diferentes tipos de influenza. Hay que tener en cuenta que la gripe aviar que se ha detectado en Chile, que se detectó también en Ecuador, corresponde al grupo H5N1. Recientemente, hace unos días, en China se detectó una nueva variante, H3N8. ¿Cuál es la peculiaridad? Bueno, es básicamente lo mismo, pero puede tener detalles más graves en algunas personas. Igual se trata de una enfermedad que no se transmite, o es muy raro que se transmita de una persona a otra. Sin embargo, hay especialistas que señalan que esta enfermedad si empieza a propagarse muy rápidamente y no hay un control, sí puede tener variaciones y puede tener mutaciones, como ocurrió en el caso del COVID, por ejemplo. Y es eso, cuando entra una persona, algo pasa en su genética que el virus ya cambia. Así es, y eso podría hacer que el virus cambie y encuentre la manera de ser más contagioso entre personas. Lógicamente, esto tendría que quedarse en situaciones donde no hay ningún tipo de control, no se está tomando ninguna medida. Esperemos que aquí se estén tomando medidas rápidas, porque uno de los aspectos como se puede transmitir rápidamente de la gripe de aviar también es a través del agua contaminada. Aves enfermas que entran en contacto con agua contaminada y una persona manipula esa agua. Y es la situación de peligro para las regiones que en ese momento están atravesando inundaciones y donde hemos visto muchos casos de este tipo. Entonces...